Es la final, no hemos podido jugar a semi Osea que tenemos dos partidos menos Es decir que tenemos que hacer, calla, 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 calla Doble toque Y reset y tu, reset Yo reset que lo voy a hacer ahora mismo, mira, voy a darle a la izquierda Izquierda, pa ti, claro que si Y ganar también, importante data, ¿eh? He ganado a Parca, eh Estos no han ganado, creo, a Parca Estos han ganado o es que han ganado a Parca Madre mía, pero es que no puedo mudar, tío Empiezo de puta madre esto ¿El de medio te ha parecido a ti? No, la verdad que no No ha parecido a mi A tu Vale, vete, vete No creo, ¿no?, que hagamos ya el reset Bueno, el reset lo has hecho Otra cosa es que hayas tocado ¿Un poquito de ayuda o como va el asunto? Nada, para Parca Vale, vale, hay que jugar tranquilo Passback Vengo, oye Me morí No creo, ¿no? A mi llega a salir lo que quería hacer Y te dan por el culo reset y todo, eh A su cuenta Vale, no se han follado Ayuda, ayudita No hace falta, no hace falta, me la pasa a este ¿Pasa? Me la pasao Muy bien, la verdad ¿Puedo quitar? Pero, ¿tú cuántos busts has cogido? Uno A mi no me engañes, eh Estoy engañando No tengo bust, no tengo bust Me voy a por bust, eh Esto es que por ropa, eh Dejala No, no, deja a mi Sigue, sigue, vamos Oye, tío Ahora sí Ahora sí Que mal Que mal, que mal todo No Papi Me viene a matar ¡Madre! 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 ¡Ojo! Está buena, eh Uy, ya Tú eres chilena, ¿no? Sombrerito, ¿no? Pásame de atrás ¿Ayuda? Tío, hemos reventado No te puedo ayudar Estamos bien Bueno, estamos resucitados Ahí no te voy Joder, bro Hay que hacer algo, eh Este partido Al menos una cosa Aunque sea Algo, eh A ver, hay que tener en cuenta Una cosa, eh Que nos han faltado dos partidos En verdad, eh Nos han faltado dos partidos Y, además Recuerda, es botres Están No sé qué Ahí Podemos perder alguna aposta A las malas, ¿sabes? Si vamos en el suelo Ahí yo ¿Ya? Ya, come Vamos, Marca Pa... No, no No, pero hay que tener un poquito de margen, ¿no? Porque esta gente está yendo mucho a petar Izquierda, izquierda Ojo con esto Ojo con eso, eh No, no, no Ojo con eso, eh Ojo, ojo Es que mal empieza, por Dios No, es que no, no Es que no Es que este coche es una puta mierda Una puta mierda Podría haber metido un pepo para arriba, tío Y literalmente hacerla, a ver Ahora sí Es fácil Sí, fácil Como que está ahí Me jode Me ha pillado ni drogar un desgraciado Sinvergüenza No creo, ¿no? Ojo Ay, tío Hombre, no, tío Ay, a mí no me lo dan Ay, además el gol He matado uno Qué gol, ni gol Qué gol Qué gol cuando yo lo diga Vamos Eso es free Es muy free Hostia Madre vaya bote Yo me he quedado atrás por si acaso Porque bueno Bueno, ha habido reset Ha gozado Ha reset No lo voy bajando Va chuta afuera, está muy bien Tiene un montón de tiempo, eh De hecho, estoy haciendo pre-jump Esto es una mierda de coche Y la verdad es que La falla, la falla Cien por cien Tiene explicaciones a quien lo hizo La verdad No puede ser Casi la falla, eh Casi la falla No le da fuerte, tío Si es que no le da ni fuerte No, este coche es una puta basura, eh Yo creo que hemos empezado por el... Fíjala 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 Eso cuenta Eso no cuenta una mierda Eso no cuenta una mierda Eso no cuenta una mierda Para marcar un gol Eso cuenta No Eso cuenta, eh No cuenta, no cuenta, no Eso cuenta que... No, no, que lo diga el chat Derecha No, que lo diga el chat Dicho derecha, ¿tú me escuchas? Hola Hello Listen to me No, listen to you No, listen to you Venga, como macho sí que he pillado Cuidado, eh Eh Vale, no cuenta, están diciendo nada Me tenéis envidia Eso sí, un golazo de RS Claramente No llego, vaya pep Es no rigun pedo, en serio Oye, ¿tú hizo de pillar dos nitropin? Está pesado este tío, eh Se ha quedado ahí todo el rato Ah, siento porque es que ha sido... Bueno, a ver si hace un 50 y se la regala Ellos... El tío va a ser culpa mía A ver, es que ahí si me tiro Que el tío me la marca de dos formas Noo, páratela, hola Tranquilidad Es tuya Esa es tuya, eh Manténla Mejor me la paro por si acaso No vaya a ser que... Venga vale, empieza por favor, ahora sí, eh Hasta luego... Bien, por favor No metas si no es de reset, eh Qué bonito va a ser Qué mal Qué feo Madre Lupea, lupea Tranquilidad Y la toca otra vez, bro Esa es tuya, eh Esa es muy tuya, eh Esa es mía Esa es muy tuya, eh Joder, qué tristeza Una cosa, también tengo que decir una cosa No, no, párate Pues esto, ya lo hemos dicho Y yo creo que se tiene que decir O sea, si tú marcas por ceiling ¿Vale como reset? No Vale Esto y atrás es tuyo No, me heces de la traga Esa traga No me hecapado para atrás Madre de Dios Oye, a toque Nada va a pasar No puede tirarme ahí Ahora me la puedo meter pero... Pero no sé si vale la pena. Sigo. Sigo. Tengo nitro. En mi momento. Ni una ni otra, eh. Hay que meter de reset o doble toque este partido, eh. Si no, no metemos, eh. ¿Vas back? No tengo el flit, no tengo el flit. Me lo han matado. No lo he matado, no. No lo has visto, pero. Esa es muy tuya, eh. Esta sí. Esa es muy tuya, eh. Esa sigue siendo muy tuya, eh. Uy, tiene flip, eh. Vamos, vamos, vale. Bien, bien. A mi me quedo doble toque y a ti el reset, eh. Claro, es que a ti te vean todo el tiempo el mundo. Y a mi no, a mi me prejampean. No puede ser. Tirito, eh. Bien, bien, bien. Buah, tenemos un partido y tenemos que meter esos dos goles, eh. Va a ser duro, eh. Si quieres, cielo. Uff. Uy, que difícil esta challenge este de mierda, tío, en verdad, eh. Bueno, y si te quitan dos partidos ya. Lo que vas, Semis, ha sido un... Ha sido un no banco, Char. Al menos con un coche medio normal. A ver, ¿hago fake? Spanish, Spanish. Spanish, Spanish. Bueno. Pero que hace, pues yo que sea fake entonces. Ah, tarde. Ya, ya lo he visto, ya tarde. Está fuerte ese, eh. Dale. A ver. Yo creo que haríamos... Yo primero haría lo mío. Que es lo más fácil, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Intenta meterme un pass ahí alto, bombeado. A ver, esa es buena, pero... La posición. Esa es muy buena, eh. No me puedo creer, tío. Ah, voy yo, voy yo. Sigue siendo muy buena. Sigue siendo buenísima. Vale. Vamos, vamos. Nos queda el reset, Torres. Tu reset. Joder, joder. Que presión, en verdad, eh. De verdad, mucha presión, eh. Es que... No, es que... Claro, el label es muy fácil. Es que el reset... Claro, ten en cuenta. Que me entra el tío. Y no, voy a tener que darle al flip. Después hay que irme del otro. No, no, no. No he explicado. Entonces, es... Meter un flip reset tuyo medio decente. Y ambos, hemos hecho el reto, por favor. Déjamela. Sí, sí, sí. Yo... Yo juego para ti. Totalmente, totalmente. No creo, ¿no? Nada, qué pesado. La más serena. De la para la derecha. Para la otra banda. Para la otra banda. Intento, que tengo un tío aquí. A la otra banda. Intento, intento. No diga para mí. A la. Voy a petarle. ¿Qué pida? Empujado, yo he robado el bus. No, no. He pido nada, tío. Vale, está bien, está bien, está bien. Coja el bus, coja el bus. Estoy atrás, coja el bus. Me lo va a coger. Me lo ha sonado. Me lo ha pillado. Me lo va a pillar. Ese el otro lo ha pillado. Me lo ha pillado. Me está muy pesado, no vaya tanto. Estoy atrás tuyo. Si quieres vete a por boost. Vete 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 por boost. stacked nooooooooohow es tuya facilísimo me cago lo ha toco fiotia mato? voy a matar a el otro? pues bueno tienes tiempo Lo tengo. He hecho spawn kill, he hecho spawn kill. Va a venir, va a venir. Tío, si viene tío, mono. Tiempo, tiempo. No, no, te va, te va. Se la come. Oh my god. No, 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 te va, te va. O sea, come. Tranqui, tranqui, tranqui. Perdón, perdón. Te hago challenge. Haces challenge. Pilla tu, si hace falta. Yo no tengo, pero pilla tu. Vamos, Torres. Quítate. 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 Intentando sacar el puto free reset. Porque en cualquier lado ya. La paso. Tuya. Como pase. Como pase. Si me aparece. No me aparece. No tengo puesta. Mira por puesta. Mira por puesta. Mira por puesta, verdad. Solo resumir otro 50, eh. Buenas ganadas nos metemos en propia. Bueno, creo que no hace falta. No hace falta. Si me ha venido a asesinar el tío. No hace falta. Oh my god, tío. Deja a la derecha, eh. Derecha, derecha. La intenta poner a la media derecha. Sí, sí, me intento. Pero pa'l medio, he dicho. Coño, lo he intentao. Pero ha ido pa' la derecha derecha. Si eso, pásamela. Pásamela. No vengas, no vengas. Si no vengas, tío. Eres muy buena. Vale, vale. 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 Hijo de puta. Me cago en la hostia, tío. Hijo de puta, tío. No lo veo. No lo veo. Timo lo vengas. No lo veo. Timo. Timo, no te va. Haz lo mismo. Haz lo mismo. Haz lo mismo. Vamos, Torex, te va. Te viene. Vale. voy yo, voy yo. Tienes boost? No. Ahora sí. Lo he ido a matar. Me ha apropiado. ¿Eh? ¿Para ti? Derecho. Sí. ¡Hostia! Bueno, vamos uno a uno. O sea, quiere decir que o nos marcan o marcan el ese. Tuya. Tuya, tuya. No, pero es que ni una bota bien. Joder, me mata, tío. Es que ni una bota bien, tío. Vete por boost. Tengo tiempo. Tengo boost de sobra para hacerme un reset. Déjala, hijo de puta. ¿Tú estás? ¿Dónde estás? Te lipeo, eh. Pilla boost de medio. Pilla boost de medio. Lo han pillado. Vale, tengo boost. Es lo importante. ¿Cómo ven? A ver, me la llevo. A ver, ¿tiempo? ¿Te da paso? Déjala. A ver, ¿me sirve? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí le voy a decir cosa muy fea, eh. No me he visto caer, bro. No me he visto. Hay que meter, eh. Vamos a empatar, vamos a empatar. A ver si puedo. Qué tragedia más grande, por Dios. Te lo he pelado. Te lo he pensado, te lo he pensado. ¡Ojo! ¿Para ti? Qué mierda. Nah, bueno, tenemos el último partido. Te ha echado posta, ¿sabes? Claro, claro. Aquí tiene un titulito, finalista de RLCS. Claro, a ti no te entra. A ti no te entra en el balón. A ti no te entra en el balón. Ah, sí. No, no, ahora sí es el más hijo de puta. ¿Vamos? Oye, pero... What are you doing? What are you doing? What are you doing? Se han tirado, eh. No, espérate, me clepea. ¿Dónde estás? Es cuando se te necesita. ¿Cómo voy a poner ahí si pasa y pasa un reset? Tú lo que eres... Una mala persona, eh. No creo, ¿no? Se la come, se la come. No se la come. Ay, puta. ¿Qué? Que este ahora está piquín. Que está jugando de hermano. No te gusta, eh. Pero todavía llévate. Si yo te lo digo, ese tío es muy mala persona. Ese tío seguro que es mala persona, eh. Oh my god, ayuda. No peta. Pero no tiene boost. Te va por el seeding, te va por el seeding. Ya, pero es que me... No sé, ha tardado mucho en entrar por el seeding. ¿Tienes boost? Sí. Bueno, pues para te da. Pues para que no te voy a tragar, ¿no? No, no me esperaba que me entrase ese me da. No pasa nada. Ahora hay que... Es que... A ver, voy a empatar. Vamos a empatar ahora y luego vamos a ver eso. Eh, ¿por qué tengo que ir yo al saque? No podéis ir tú. Dejádmelo. Mierda. No tengo nada. Vale, te la pasa. Open. Vale, vale, vale. Vamos a empatar. Empatamos. Vale, ¿hago fake? O... Derecha, derecha, ve derecha, ve derecha, ve derecha, ve derecha. Coño, yo la bloquea. Perfecto, bro. Vale, está bien. Tienes boost, tienes tiempo. Ay, 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 ay. He matado uno. Solo hay uno, solo hay uno. Mal setup, mal setup, mal. No, no, hombre, no. Malo, muy malo el setup. Ojo del otro lado. Hago prijam, ¿vale? Sí, sí. Espérate, que es que creo que no hace falta ni prijam. Va a seguir, va a seguir. Es mala persona. Ya ha pillado, pues. Es mala persona. Sí, mírale. Yo no llevo, ¿eh? Hostia. Me estoy viniendo a matar. De hecho, me ha matado. Vale, es que me iba a tirar la primera. Ha habido una bachaseada espectacular, la verdad. Me voy a tirar y de repente, hasta luego, hasta luego y loco. No, a ver. Voy a petar. Va de derecha. Va de derecha, va de derecha. Va de derecha. Joder, es que la de, no voy a... Ya no, no tengo nitro, eh. Me ha pillado nitro, eh. Es que eres otro hijo de la gran puta, ¿sabes lo que eres? No, pero... Va de derecha. No tengo nitro, es que no tengo nitro. Para mí, venga, sí. Pero bueno, ¿por qué no has coge bull? La va... ¡Uy, no! Mira, parecido. Oye, chico. No, me he confirmado. Yo soy mala persona. ¿Cómo están estos dos? ¿Cómo están estos dos de pecado? Pero es que el tío me ha llegado un peando. Pero hasta el cilin, eh. Estás tú solo, eh. Balones. ¿La es tuya? No me hago yo creo. Efectivamente. Qué desgracia más grande. Qué desgracia más grande la que estamos viviendo. Esto es un sin vivir. Vamos a meter, por favor. Hay que meter. Ya. Esprit. Vale. Venga, va. Vale, va. Hemos empatado. No vayas... No vayas del tirón a la izquierda. No vayas del tirón. Tampoco a la izquierda, pero no vayas del tirón. No vayas del tirón. Ah, esa es. Te va a hacer pre-jump, pero cumplir tus habilidades. No tengo el reset. Este coche es una mierda, eh. Pero una mierda muy grande, eh. ¿Qué? Ay, que me hago un pedajo. No me llega a matar. Tienes tiempo, tienes tiempo. No es broma, acabo. A ver. Me he ido del hijo de puta. Nada. Este es el otro. Va a gerar. ¿A ti? Vamos, torres Me cago en la hostia Yo no tengo nitro, tío La paso arriba Otro, otro, otro Vamos Vaya mierda, vaya mierdón Lo tengo, lo tengo La tiene, la tiene Para mí, para la banda, para la banda Hostias, que carencias Tuya, sí No, no Uy Lo tengo Vamos, vamos Lo tengo, lo he hecho muy mal A ver, qué mierda Qué mierda, tío Derecha Lo estoy intentando Cuidado, eh, cuidado No la meto, no la meto ¿Dónde estás? Derecha Tuya Lo tengo No, me voy a venir Es que el nombre japonés es mala persona Así es que con malas personas Cuidado, eh, con eso Esa no es de todo mala, eh Bueno, sí, malísima Muy mala, eh No, pero a ver, no empieces a hacer prisas Porque es que no Yo tengo que tener chance para poder dejarte da No, 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 no Me van a ir con un pri Uy No, no, no Cuidado, no, no Cuidado, tibado, tibado, tibado Qué mierda Oye, quieres dejar de machosear Tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Me paré y quedo Bueno, está bien, está bien Vale, Lover Time Tenemos eso Lover Time Voy yo, voy yo, voy yo Tú, vas tú Tu vas tú Voy a ganar el Shack, por favor Qué mierda esta hay uno que no tiene bueno de echo dos ahora hay uno que no tiene no de echo uno tiene me lo cargo no me lo cargo no 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 te corta vamos vamos turres vamos me cago en la puta no esta pasando no te va pero te va a ganar vamos mira que mala persona si es que se le ve no me voy a matar la tienes tu no, pero no hace nada se paniquea se me corta aqui ostias que esta aqui vale tiempo tiempo ah no me ha pumpeado tis no te va nadie no te va nadie torres es que te lo juro que es mala persona de donde es este tío este tío es mala gente vale tu ya tiempo tiempo mucho tiempo torres mucho tiempo mucho tiempo no esta que hemos perdido me has chatao el fake bro hemos perdido es que tengo la mas serena tío es que he tenido 50 tío he tenido 50 tío esto es una mierda tío una mierda tío es que es una mierda este coche tío hazme cualquier literalmente hacerme dos reses con cualquier puto coche menos con este tío que me los hago tío esto es una mierda de coche tío bueno pues la proxima jugamos con otro coche bueno pues la proxima jugamos con otro coche yo si que me lo hago con cual sea tío cual sea tío oh my god este tipo es una mierda tío es que me lo hago con yo que se tío con el street a un tío mismo tío con el zippy tío me lo hago pero es que con este coche no a ver vamos a hacer una cosa no hemos conseguido un challenge yo creo que el video lo voy a subir igual porque ha quedado muy guapo ha quedado muy guay y sub regalado por torres a ver no tampoco es eso no 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 no